Hola, muy buenas máquinas. Aquí Salva, Oli para los amigos. Hoy, al salir de trabajar, me he venido a entrenar un poco con la perla negra. Pues como habréis visto, estoy haciendo un poco de carretera y he caído en la cuenta de que no os había enseñado todavía la bici. Todo comenzó hace unas semanas cuando la recibí y me dispuse a montarla. Hola, muy buenas máquinas. El hecho de que hoy venga todo de negro no es porque esté de luto, todo lo contrario. Es porque, continuando con la serie unboxing, hoy vamos a ver a la perla negra. Os traigo otra bicicleta. Tampoco penséis que todos los meses voy a traer una bicicleta nueva. Esto algún día se va a acabar, ¿eh? Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Oye, pues parece que tiene la rueda fina. Pues aquí la tenéis. A la perla negra. Vamos a montarla. Como puede ser habitual, vamos a tener que montar poco. La rueda delantera, el manillar, la tija con el sillín y los pedales. Para la unión de la tija con el cuadro, pondremos un poco de pasta de carbono para reducir la fricción. Pues vamos a montarla y luego os la enseño. Freno de disco. Están de moda hoy en día. Ahora un poquito de pasta de carbono. La pintaremos con dinamométrica el par que nos indica. En este caso, 8 minutos. Bueno, pues aquí lo tenéis. Está guapa, ¿eh? Es una Orbea Orca de 2021 con cuadro y horquilla de carbono y montada con el grupo 105. Digamos, sería la gama media básica de Shimano. Grupo completo. Vienlas, manetas, ¿vale? El cambio trasero, el cambio trasero, el casete, el grupo completo. Lleva frenos de disco, unas cubiertas Vitora Zafiro y luego los componentes secundarios. Manillar, manillar, potencia, tija y las ruedas son de OC, de la marca propia de Orbea. Y luego el sillín, ¿vale? Y luego el sillín, ¿vale? Y luego el sillín, un disambarco. Podéis ver que tiene el cableado interno en la maneta, lo cual deja una línea muy limpia. En fin, preciosa, toda en negro, preciosa. Ahora, el porqué de una bici de carretera en un canal dedicado a la bicicleta de montaña. Bueno, y es porque tarde o temprano, todo ciclista de montaña, si queremos progresar, tenemos que hacernos con una bicicleta de carretera para entrenar. En mi caso, suelo ir al trabajo siempre que puedo, en bicicleta, todos los días. Y lo que hago es ir con la bicicleta de carretera, en vez de con la de montaña, que el mantenimiento es más caro y por carretera siempre ruedas más lento. Con esta puedo ir más rápido, tiene muchísimo menos mantenimiento y también puedo utilizarla para hacer entrenamientos de calidad, series por potencia, por ejemplo. Y en último lugar, vamos a montar los pedales y los portaaviones. Y ya, a disfrutarla. Bueno, pues ya la tenemos montada. Ahora solo nos falta bidón, bidón con herramientas y salir a rodar. ¡Vámonos! Bueno, y ya de regreso al futuro, y tras unas semanas de testeo con la perla negra, voy a hablaros un poco de componentes que no detallé el día que hice el unboxing y un poco hablaros del rendimiento y primeras sensaciones que me ha dado. En cuanto al desarrollo, tenemos un plato grande de 50 dientes y el pequeño de 34 y luego un cassette de 11 velocidades de 11.30. El freno de disco es freno Shimano R7070. Pero la verdad que es algo que no me había fijado mucho porque como ciclista de montaña el uso que le doy a la bicicleta de carretera básicamente es para ir a trabajar y para hacer algún entrenamiento de potencia. Y la verdad que hasta ahora iba con una Giant TCD Bradbanks de 2015 sin freno de disco y tampoco he notado que la necesitara. Una vez que he bajado algún puente de montaña con lluvia, pues bueno, he ido con un poco más de precaución y tampoco ha pasado nada. En cuanto al peso, si buscáis por internet es difícil de encontrar o incluso no encontraréis nada. Es una bicicleta que no es ligera, pesa más de 8 kilos, por no decir que con pedales estará alto a 9 kilos, pero otra vez para el uso que yo le voy a dar es más que suficiente. Yo buscaba una bicicleta sobre todo también estéticamente que me gustara, en negro, el negro grafito este es, para mí me resulta precioso, con todo el cableado integrado en la potencia, con una línea muy guapa. Una bicicleta que me ha costado mucho de encontrar, la verdad que están agotadas y ni siquiera me daban plazo de entrega. Tras mucho buscar, encontré una unidad en Andalucía, así que me hice un buen día. Y en último lugar, si tenéis cualquier duda respecto a los componentes o el rendimiento de la bicicleta, ponedlo en comentarios y trataré de daros mi opinión o mis sensaciones. Siempre desde un punto de vista subjetivo, claro está. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros si no lo habéis visto todavía. Nos vemos por las estas máquinas. ¡Gracias! Mirad que limpio queda el manillar con el cableado integrado en la potencia. Por cierto, mirad, se ve, Orca, el modelo de la bicicleta, ahí en la parte alta del cuadro. ¿De dónde recibirá el nombre este modelo? ¿Del animal marino o del ser mitológico de la tierra media de Tolkien y compañía?